¿Fue divertido salir Rocket? Regular, tu amigo el bólido no me agradó para nada. Una disculpa por eso, ¿y qué vas a hacer ahora? Me voy a dormir. Tienes que dormir bien, ya que puede reducir tu riesgo de problemas de salud, como diabetes y enfermedades. Sí, y Frocht, ya lo sé. No olvides que debes dormir 8 horas. Ya cállate cabrón, y déjame dormir. Entonces te dejo dormir, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que ya se fue, ahora a dormir. Hola Rocket, ¿estás despierto? No imbécil, estoy despierto con los ojos cerrados. Qué lastima porque yo sí me quiero dormir. Buenas noches. Shhh, buenas noches. ¿Y ese ruido? ¿A este güey qué le pasa? Ajaja, pendejo. Ahora sí vamos a dormir. ¿Estás despierto Rocket? Ah, ah, ah. Mejor vete a dormir. Pero si yo ya estaba dormido, pero el pinche Sparky me despertó. Así es Rocket, mejor vete a dormir. ¿En qué momento te subiste? Tienen razón, ya que puede provocar chingada madre con ustedes. Mira que BEES. Gracias.